Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Yo pienso que esta bonita iniciativa de este joven Jaime nos hace abrazarlo y sumarnos. Porque hay muchas personas que están padeciendo este mal que azota la humanidad, que es el cáncer. Pégate y gana con el Pachá, Tocando Fondo, 14TV, el Pachá Extra, Televisión Dominicana y todos, Cachicha.com, nos involucramos y apoyamos esta iniciativa en apoyo a los que padecen cáncer. Veamos. Soy Jaime. No tengo cáncer. Pero esta enfermedad me ha tocado bien de siempre. Y cuando alguien de tu familia la padece, entonces es una enfermedad que a todos nos toca vivirla juntos. A ti, solamente te pido que si puedes contribuir a la lucha contra este monstruo, hazlo. Y si puedes cambiarle a alguien vía de dolor, por momentos de felicidad, también hazlo. El cáncer no tiene corazón, pero tú sí. Jaime, te felicito. Gracias. Por tomar iniciativa, no el hecho de cortarte el pelo, sino de mandar el mensaje a la población que tenemos que unirnos para apoyar a esos seres humanos que mentalmente sienten que se van de este planeta Tierra y dejan tanta gente que aman. Una enfermedad que azota a la humanidad y que aún no se descubre la cura, el cáncer. Pero Dios hace milagro. Jaime, gracias, felicidades y estamos de tu lado y nos sumamos a esta bonita iniciativa. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá.